Hola y bienvenidos a Vegan Trail. Hoy estoy haciendo un entreno de unos 25 kilómetros y 1500 positivos. La semana pasada estuve en la carrera del Bosque del Camarate en Lugros. Podéis ver el vídeo en el canal. Y esta semana he estado intentando recuperar un poco. Mi entrenador Fran me ha puesto entrenos de rodaje suave y tal. Hasta el jueves que tuve un entreno un poco más fuerte. Ayer rodaje otra vez y hoy rodaje otra vez un poco más largo. Nuestra idea es empezar a grabar un poco más a menudo nuestro día a día para que podáis seguir un poco lo que estamos haciendo. Ahora mismo grabamos más cuando estamos de viaje y nos acostumbramos a la cámara y hablar y tal. Luego cuando estamos en casa en nuestro día a día como que cuesta más. Si terminas un día de trabajo y sales una hora y media a hacer un entreno por el bosque. Son los senderos de siempre. Estás medio despejándote del día y pensando en tus cosas y tal. Y muchas veces podría estar grabando y haciendo nuestras reflexiones con la cámara. Pero no llevamos la cámara. Así que vamos a probarlo y a ver si os interesa o no. Ya nos contáis. Se ven los colores de otoño. Qué bonito. Precioso. Aquí en el río Dila. Ya han cambiado de color las hojas. Quedan algunas verdes pero está precioso ya. Madre mía. Hemos ido por detrás del árbol como muchas veces cuando se caen los árboles por encima del sendero se forma un sendero por alrededor. Pero en verdad no estoy viendo una manera muy fácil de cruzar todo esto. No sé si se habrán caído en las tormentas el otro día imagino. Pero yo creo que vamos a volver a bajar por donde venimos e intentar cruzar abajo porque en verdad aquí está incluso peor. Esto es la ermita vieja de Rila. Precioso. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Y subir a Boca la Vesca. Y luego volver al coche. Bueno, al azul. Ahí está nuestro objetivo. La cima de Picacho Alto. Yo creo que no he venido por este sendero antes. Esta ruta la he dibujado en Garmin. La aplicación de Garmin Connect. Y ahora no está mal. Había el tramo ese de árboles y algunas partes un poco sucias. Pero este camino aquí me encanta. Tiene muy buenas pistas. Bueno, mientras vaya subiendo por aquí os comento sobre nuestros objetivos para lo que querer este 2024. Yo hice la maratón en desafíos de Samiero al principio de julio. Luego no competí hasta principios de octubre en el campeonato de selecciones de Andalucía. Al final no hice vídeo porque yo estaba compitiendo y fue una carrera rápida. Al final gané. Me sorprendí un montón. Luego la semana pasada hice la carrera en Bosque del Camarate en Lugros. que fue incluso más rápida. Tenía poco desnivel. No tenía ninguna parte técnica. Realmente no metí por la carrera, pero bueno. Y ahora tengo dos objetivos entre aquí y finales de año. El primero es la Maratón de Carras Nortes en Hueja Sierra. Por eso llevo la camiseta y el paz. Hoy, que me encantan. Ya he hecho esta carrera dos veces. En 2022, que era segunda. En 2023 gané. A ver este año qué tal. Cada año cambia un poco el recorrido. Y siempre es precioso. En esas fechas está perfecto por ahí. Hay mucho ambiente. Mucha gente conocida. Hay una mini fiesta después. Y tengo muchas ganas. Es muy dura la carrera. Pero me gusta ese tipo de carrera en general. Con subidas largas. Partes técnicas. Y a ver qué tal este año. Si no sufrimos demasiado. Luego. Solo dos semanas después. Tengo mi última carrera del año. Que es la Maratón. Otra Maratón. De las palomas. En Sahara de la Sierra. Que. Va a haber muchísimo nivel. Va. Ollana. Cortaza. Y. Críspula. La. Máquina que ganó. Los 101. Y. Otra gente más que corre mucho. Y creo que se va a ganar. Tendrá. Otra Maratón de montaña. Bastante dura. Pero bueno. Tengo muchas ganas también. Y. Tendrá. Vistas espectaculares. Seguramente será muy guapa. No sé si. Da suficiente tiempo. Para recuperar bien. Dos semanas y muy poco. Entre dos carreras tan duras. Pero. Haré lo que pueda. Seguramente. Fran. Me ayudará. A ver si llegamos. A finales del año. Disfrutando. Que realmente. Digo que mis objetivos. Son esas dos carreras. Pero. El primer objetivo. Siempre. Siempre. Es disfrutar la montaña. Y. Mantenernos en forma. Estar a gusto. Y. Y. Sanos. Y felices. Así que. Esa es la prioridad. Número uno. Ya que era poco. Para llegar. A. Bueno. Iba a decir. Arriba. A la cima del picacho. Picacho alto. Pero también. Que era muy poco. Del año. Realmente. Ya veremos. Los objetivos. Del 2025. Ya tenemos algunos. Fijados. Que os contaré. En futuros vídeos. Muy emocionantes. Y otros. Objetivos que seguimos pensando. Como posibilidades. Y. Veremos. Que nos atrae más. Cuando salgan todos los calendarios. También. De las federaciones. Intentar. Planear. La. La primera parte de la temporada. 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 Primavera. Por lo menos. Y ver que tal. Bueno. A la aventura. Aquí estamos. En. Picacho alto. Que bonito. Que bonito. Vamos a bajar. A ver si encontramos. La. El Buen Camino. Sí. 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 Aquí. Apesar un poco. dentro cada cosa. Es la primera parte. Sí. 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 Ya estoy bajando, casi llegando al río Dilar otra vez. He tardado muchísimo más de lo que pensaba. Siempre es el remate final. Subí por la borracha al final de un entreno, al final de una ruta larga. Muy bien, muy bien. Gracias.